La Biblia Llegó pa' el regalo de esa morena, y el pelo es la inamorabilidad. Nada más que un traigo y le gusta el baile, y bueno, a ver, esto no va a pasar. Hoy con pan, soy un cinturón, y claro, porque te soy un cinturón. Llegó pa' el regalo de esa morena, y vayas con ella, y vayas con ella. Y tu trama eches cuando te lo estoy tocando, para ti al baile, no lo quieres conquistar. Yes, 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 yeah! ¡Llegó pa' el regalo de esa morena! Sin amigas poniendo sus cabellos, sin amigas poniendo piebradita. Hoy con pan, el calcá, y el pelo es la morena, y vayas con ella. Moldoza. Y tu trama eches cuandote una morena. Hoy con pan, soy un cinturón, y claro, porque te estoy mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!